Siempre con velocidad toma ya la punta, saca dos cuerpos, la yegua Coplera se acomoda en el segundo, Gingham va al tercero y se quedó irradiada en el cuarto lugar. Zoddy con tres cuerpos al frente, Coplera sigue en el segundo, ahora ataca por dentro la yegua Gingham y viene a la lucha por el segundo lugar, mientras que a unos diez cuerpos avanza para el cuarto lugar, la yegua irradiada, van en 22, dos quintos los primeros 400, Zoddy con Tobar domina la carrera, Coplera con valiente corre en el segundo, ya levantó el jinete de Gingham Castillo que está tercero en el cuarto y último lugar continúa la yegua irradiada, Coplera contra Zoddy, Coplera por la parte interior contra la yegua Zoddy que sigue dominando la carrera, ahora Gingham busca por la parte de afuera irradiada, viene para el cuarto cuando entran en la recta final, Coplera por dentro, Zoddy por fuera pelea en la carrera, Gingham ataca para el tercero irradiada por fuera también para el cuarto, Coplera por dentro contra Zoddy, Zoddy dominando, Coplera irradiada, viene fuerte por la parte exterior pero muy abierta, Coplera y la yegua Zoddy, cabeza a cabeza, valiente por dentro, Tobar por fuera en gran final, domina la yegua Coplera, vuelve Zoddy por la parte exterior con Tobar en gran final, Zoddy ganó la carrera con el señor Tobar, 224 a ganador en el segundo, Coplera, tercera, Gingham última...